Hola Natura, Kayak, el perfume que está salvando a los océanos, regresa con uno de los más solicitados, Kayak Ultra. Su ultra frescor trae consigo la tendencia internacional Ice para guardarlo en el congelador y experimentar el choque helado y la intensidad de la fragancia sin congelarse. La botella presenta la nueva imagen de Kayak con un acabado mate y la versión femenina se posiciona como el segundo perfume en el camino aromático, un camino que en su mayoría es totalmente masculino. Nuestra perfumista exclusiva Verónica Cato seleccionó dos ingredientes clave, el anís y el estoraque. El anís, una especie cálida y dulce, aporta frescura y equilibrio, mientras que el estoraque, haciendo parte de la paleta de aceites inéditos de Natura con su intensidad y energía, estimula el olfato para lograr un ultra frescor en la fragancia. Otro ingrediente distintivo en Kayak es la lavanda, que proporciona esa sensación de limpieza y el cedro, otorgando elegancia y duración en la piel. Kayak Ultra es un eau de toilette, ambas versiones, masculina y femenina, forman parte del camino aromático herbal, ideal para usarlo durante el día con una intensidad moderada, es decir, lo voy a sentir yo, quien me abraza y el medio ambiente, y con una duración máxima de ocho horas para aplicarse dos veces al día. Soy Andy Quiroga, perfumier para Natura y esta fue la nota sobre Kayak Ultra. Kayak, siente el poder de la frescura.